Buenos días, ya veis que está aquí, estamos ya a sol, ha salido el sol, después de una mañana en la cual hemos tenido niebla y nube, ha salido por fin en sol, en la montaña lucense, tengo aquí delante a Loli Mínguez que lleva, Loli, ¿cuánto tiempo llevas cantando? Llevamos más de una hora cantando, ¿eh? Casi dos. Hemos estado recordando todos los éxitos de Eurovisión. También hemos estado cantando las canciones del verano y ahora nos hemos puesto un poquito de flamenquito porque estamos tan a gustito, estamos, somos tres mojitos, venimos desde Sevilla, vino de Santiago, camino de maravilla. Orgullo de palaciegos, andaluces por el mundo, hemos más que lo puesto, una mochila, una vara y un sombreiro, sombreiro, sombreiro. Míralo, aquí las tenemos, las auténticas moñigas lucenses, perfectas, moñigas lucenses de categoría. Son muy parecidas a las que tenemos allá, allá Allende, el río Guadalquivir. Bueno, Loli Mínguez, corto el rollo este. Bye. Bye, bye.